muy buen día amigos amiguitos de este tu canal primeramente le estoy dando la bienvenida a este nuestro canal y estamos empezando la mañana y miren yo por aquí pues como cada día cada domingo cada día especial o siempre le tengo su veladora aquí está ella y estamos estamos aceptando lo de lo de la camioneta no va a salir una lanita por aquí estamos a ver bien esto es claro que no son más vamos a la camioneta porque ya le pusieron la transmisión vamos a pagar aquí está mire pues quedó bien bonito bueno no 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 y mira el postal del tiempo está llenando bueno, se dice que se va a convertir más tarde en agua nieve y si, 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 si se va a convertir en agua nieve está muy frío si, si le sale no le pico bien está seco no sale Paco a ver si tiene las llantas ay Pacho no sale no sale no sale no sale pero no sale no sale ¡Gracias! 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 pero pues ahí anda bien, ya la lavamos, ya huele bonito, ya se las acuerdan como se las enseñe, pues ya está bien bonita, ya la puse, pues bien, bien aperjumadita, pues dijéramos, y pues sí, la puse bien, bien aromática, le puse de ese, que traía morado, que es flash o fulgor, algo así, flash me parece, y pues ya, la lavé muy bien, quedó muy bonita, y miren, me da mucho gusto volver a salir, volver a llevar, este, los blog que les llevo yo de, de compras, de super, de ahorrera, de esmar, de los centros comerciales, eh, vayas, verdad, y ahorita pues, ya les he avisado de blog en la casa, hoy que es día de la candelaria 2 de febrero, sí, pero, pues igual, volvemos a ponernos activos, activos a andar otra vez en la calle, grabándoles, eh, cosas, mmm, pues diferentes, y ahorita está haciendo mucho frío, el clima también, se acuerdan que se lo decía cada día, pues miren, ahorita está el clima, está helando, ya está muy frío, eh, me parece que empezó a nevar en Kril, ya empezó a nevar, y se espera que se convierta en agua nieve más tarde, eh, todo, mmm, todo el estado de Chihuahua, pues, y Juárez también estaba con, ya con, también, con un agua nieve, o nieve, hay agua nieve, ahora en la mañana, y ahorita las, las imágenes que encontré de Kril, está precioso, está nevando bastante, mucho, mmm, y, y, miren, por ahí, por mi estado, por mi estado de WhatsApp, por ahí les puse la nevada de Kril, pero, pues, aquí se espera que nieve, supuestamente, en la madrugada de este día, miércoles 2 de enero, a ver, esperemos que nieve, porque a veces nomás nos llegan las puras heladas, y, pues, nada de nieve, pero, pues, igual, ahorita está bien helado, está el aire, bastante, bastante, helado, y, pues, bueno, Blas estaba saludando, y, pues, ya son las 8 de la noche, y, pues, creo que ahora sí lo voy a cerrar por aquí, este vlog, eh, quería que vieran la camioneta, como quedó, bien limpia, bien bonita, por dentro, quedó, súper, súper limpia, miren, brillante, hermosa, hermosa, olía, terrible, bueno, no, no se ve para allá atrás, pero ya quedó bien bonita, y, ya nada más pienso comprarle, este, uno de estos, nuevo, que se vea más, las coquetonas, bueno, pues, hasta aquí ya les dejo este vlog, ahora sí, nos estamos viendo para el siguiente vlog.